Y comenzamos el bloque de espectáculos. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, Chabeli? Muy bien. Todos los días con invitados interesantísimos e importantes. Sí, y hoy tenemos a Mabela Martínez. Ella celebra ya, bueno, han pasado 20 años desde Sonidos del Mundo, ¿no? Este programa y música. Sí, musical. Y además no solamente 20 años, creo que mucho más, y Mabela nos lo va a contar, porque desde que ella decide de pronto ingresar a la radio con un formato totalmente distinto, música que usualmente no escuchábamos en las emisoras y que ella empezó a escuchar y quería compartir. Y así empieza toda la historia, Mabela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? Muchas gracias. Así empieza Sonidos del Mundo. ¿Cómo empieza el programa y cómo llegas a la radio? En realidad fue en el 80, en Super FM, hace 35 años. Y yo estaba recién empezando a coquetear con el jazz, la bossa nova. En ese momento había tratado de ingresar a la Universidad de Lima a Comunicaciones, no la hice a la primera. Entonces dije, bueno, vamos a pasar unos meses haciendo otro trabajo. Me metí de hostes, de azafata, y empecé a viajar a Estados Unidos. Y a través de unos amigos conocí todo el mundo del jazz, de la bossa nova, y empecé a comprar muchos vinilos. Me hice una colección pequeña inicial de 100 discos y con esos 100 discos grababa cassettes y tenía amigos que tenían algunas conexiones con radio. Y dijeron, ¿y por qué no haces un programa de radio? En la época en que uno tenía que compartir esa música que no la encontrabas acá y que los que les gustaba tenían que intercambiar. Así es. Y era, más que intercambiar, porque los discos y los libros no se prestan, era grabar cassettes. Entonces, ¿para qué estarle grabando cassettes a todos los amigos cuando un amigo me dijo, ¿por qué no tienes un programa y yo te voy a presentar a la persona? Pero, ¿cómo empezó este gusto por el jazz? Y por la música. Sí. La música en general, ¿no? Creo que por la música a través, siempre digo, en casa, ¿no? Desde mi mamá, que escuchaba un poco de Frank Sinatra, Andy Williams, Boleros, mi padre escuchaba música clásica, y mis hermanas mayores escuchaban Beatles y toda la música de Woodstock, digamos, de esa época. Porque entonces era importante toda esta mezcla que después, cuando conozco el jazz y cuando, sobre todo, cuando conozco la voz ANOVA que tiene de jazz, una base de jazz, simplemente abrí mis oídos a todo este mundo y dije, por ahí voy. ¿Te impresionan las voces de las mujeres, de los hombres? ¿Qué es lo que tiene que tener una voz para que de pronto quiera seguir a alguien? Transmitir. Bueno, quizás una de las voces para mí que más transmite en el jazz y en el blues y rhythm and blues es Nina Simone. Espectacular. Nina Simone. Es una cantante muy visceral. Es como el bandoneón de Astor Piazzolla también, que habla por sí solo. Y hay artistas que tienen voces muy lindas, que son perfectas. Billie Holiday también es otra que transmite muy bien. A pesar de su voz. María Rita, que la estamos trayendo, también es una cantante, igual que su madre, que tiene esa forma de interpretar, que está narrando una historia y está sintiendo y casi llorando mientras está cantando o riendo. Eso para mí es algo. Vamos a hablar de María Rita más adelante porque hay muchísimo que hablar de ella. Mabela, ¿qué es lo importante para una cantante? ¿La voz o el estilo? Más que el estilo, la interpretación, ¿no? Porque el estilo puede ser, digamos, hay personas que tienen un estilo para cantar, pero yo pienso que es, claro, podría ser el estilo o la interpretación, ¿no? Tú puedes tener una voz como la de Fito Paez, que no es una voz perfecta, es una voz diferente, ¿no? Como la de Silbo, que no es una gran voz. Claro, hay voces muy nasales, los cubanos tienen y los africanos tienen estas voces nasales, ¿no? Pero la forma como llegas a transmitir y como llegas, ya sea que eres una Celia Cruz que lanza y como Eva John que abre sus pulmones y como Susana Vaca que al contrario canta un poco hacia adentro. O Cecilia Barraza también. O la Chata Barraza que canta maravillosamente bien también. Entonces, cada una con su estilo. Es importante tener afinación. Eso es básico. Porque una... Hay voces que están ahí en el límite de desafinar, ¿no? Digamos, que tú piensas que van a desafinar en cualquier momento, pero ahí se mantienen, ¿no? Pero yo sí soy un poco maniática y tengo el oído un poquito desarrollado en eso y no tolero mucho la desafinación. Pero la interpretación es importantísima, ¿no? Entonces, teniendo una buena afinación y con una buena interpretación, ya está. Estamos conversando con Mabela Martínez que nos traerá nada más y nada menos que a María Rita, la hija de la mítica Eris Regina. ¿Cómo nació esta idea, Mabela? Bueno, por los 20 años de Sonidos del Mundo pensé que era hora de reformular, cambiar, refrescar la escena de conciertos que hemos venido teniendo, que ha sido muy exitosa. Todos hemos tenido artistas como Luis Salinas de Argentina, Gran Guitarrista, Jorge Drexler, Kevin Johansen con Denada, Iliniers, etc. Entonces, ya quería algo de Brasil. Y tú eres fanática además de Brasil. Y de Brasil tengo hace ya más de 10 años la fascinación por María Rita, que es la hija de Elis Regina. Desde que empezó su carrera. Desde que empezó, sí, un poco antes también. Entonces, sí, yo creo que María Rita tenía que venir. Habían varias opciones, pero María Rita fue lo primero. Me agarró fuertísimo desde que la escuché. Por ese sentimiento y esa forma de interpretar que tiene, la dulzura, la reformulación sobre la samba, que es el folclor del Brasil. Cómo ella cambia este formato y lo vuelve suyo. Las músicas, las letras, porque también es compositora. Y las interpretaciones de la música de su madre y de los grandes del Brasil. Entonces, María Rita tenía que venir. Hicimos todos los contactos. Fue fácil, difícil. Sí, no hay nada fácil en el mundo de los conciertos. Nada de fácil. Todo toma mucho tiempo, va, viene, contratos van, contratos viene. Ver en dónde y tenía que ser en el Gran Teatro Nacional, que es el mejor escenario que tenemos de ese formato, que son 1.400 y pico butacas. Es uno de los mejores teatros que tenemos en América. Sí, impresionante. Y probablemente del mundo. Es uno de los teatros más lindos. Si alguien no ha ido al Gran Teatro Nacional, esta es una linda oportunidad. Ahora que tú estás preparando todo este escenario por los 20 años de Sonidos del Mundo, ¿qué opinas tú del gusto musical de los peruanos? Los peruanos hace ya mucho tiempo tienen todas las de ganar porque somos un país que tiene como 7 países en uno. Entonces, estamos abiertos a unos patrones rítmicos y melódicos muy ricos. Norte, sur, centro, costa, sierra, selva. Estamos divididos además en fronteras, al norte, tenemos todo lo que nos viene de Colombia y es ahí donde la cumbia, la tecnocumbia, la chicha, ha disparado de una forma muy rica. Tenemos al sur al Brasil, a Argentina, a Chile, que aportan también un poco de todo. Entonces, desde la cueca, que es parte de la marinera, lo brasileño, con todo lo que Brasil trae, porque no solamente es Bossa Nova y Zamba. Y Bolivia, que se junta con Perú en lo andino. Entonces, tenemos el oído bien desarrollado. Es decir, de la música que hemos escuchado en vivo, ya sea en una comunidad, en una región lejana de lo que es Lima, que es donde se concentra todo ya, confusión. Es decir, tienes de todo. La música del norte, la música de la costa de la marinera, de los tonderos, etc. Entonces, somos una olla donde se está cocinando algo interesante, con el rock también como parte importantísima del desarrollo de una cultura que va y camina solita. Yo creo que va muy bien. Si los peruanos tenemos buen gusto musical, ¿por qué las radios nos dan tan a la música? Porque las radios piensan que tienen que seguir un formato, un enlatado, que generalmente viene de fuera. No, son enlatados, son programaciones que vienen de fuera, que es lo que está sonando afuera. Entonces, ven los billboards, ven los rankings de fuera y dicen, eso es lo que está pegando afuera, acá también tiene que pegar. Entonces, los sellos musicales tampoco ayudan porque entonces los sellos musicales te dan un disco y te dicen, esta es la canción que está sonando en Colombia, esta es la que tienes que tocar. Y tú, como gordero, sigues. Entonces, existen algunas excepciones y radios como Radio Filharmonía, algunas radios como San Borja, ustedes también que le dan cabida. A los artistas alternativos y gracias a ello podemos escuchar. Y ahora, no todo es radio y televisión así, ahora ya todo está en plataforma. Redes sociales. Entonces, la plataforma se amplió felizmente y ahora todo el mundo tiene libertad. Y hay bandas que vienen y que yo digo, ¿y de dónde esta banda? Tienen un culto impresionante y tienen una legión de fans increíble. Y dices, pero ¿y de dónde salieron todos estos que pueden llenar un estadio? A ver, invita al público, por favor, para estos dos conciertos. Rapidito. Me encantaría que estén presentes en el Gran Teatro Nacional. Podamos juntos aplaudir a María Rita el 27 de agosto y toda su banda. Y a Alex Acuña el 29 de agosto. Las entradas están en Teletiquet de Wong y Metro. Y bueno, es para festejar los 20 años de Sonidos del Mundo y vernos cara a cara. Ojalá que puedan. Gracias.